Hola que tal amigos, gracias por estar de nuevo en este canal de Nochapy como siempre trayéndote lo más destacado de la tecnología y tendencias que están surgiendo a lo largo de estos días. Y para que siempre te mantengas al día y bien informado, te pido que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campana de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de estos videos y seas de los primeros en ver el contenido. Hoy te estaré hablando de la nueva consola de videojuegos de Alienware de Dell, llamada Concept UFO o Concepto UFO. Fue presentada en el CIS 2020 este pasado 9 de enero en Las Vegas. Por si no sabes que es el CES, es Consumer Electronics Show en inglés, lo cual viene siendo en español, presentación de objetos electrónicos para el consumidor. Así que acompáñame a ver con detalles lo que esta nueva consola ofrecerá. Así que comenzamos. La ciudad de Las Vegas, Nevada, es la capital mundial de la tecnología, porque justo ahí se celebra la feria anual CES 2020, que es el lugar donde se presentan los productos tecnológicos más recientes e innovadores. Lo más nuevo en televisores, robots, asistentes personales, incluso... Nuevas tecnologías buscan sorprender a los consumidores. Celebrado en Las Vegas todos los años, es el lugar de reunión mundial para todos los que buscan prosperar en el negocio de las tecnologías de consumo y de donde las innovaciones de próximas generaciones se introducen al mercado. El CES 2020 presenta más de 4.500 empresas expositoras, incluidos fabricantes, desarrolladores, proveedores de hardware, contenido, sistemas de entrega, de tecnologías de consumo y más. En donde también Dell y Allenware presentaron la nueva consola de videojuegos. Vuelve a la carga. Por supuesto, Nintendo Switch está temblando con la nueva presentación de este dispositivo, o más bien de esta consola de videojuegos llamada UFO. Por supuesto, Dell, asociada con Allenware, están sacando este prototipo y de verdad se ve espectacularmente bien. También tiene buenas características, ya lo veremos. Una pantalla muy, muy buena, con una resolución de 1200 píxeles. Esta consola de videojuegos viene a competir directamente con el fabricante de Nintendo Switch, que por el momento está muy confiado, pero le va a llegar el día en que esta consola UFO pueda salir al mercado. Y entonces sí, se verá realmente quién es el rey de las consolas de videojuego. ¿Por qué digo esto? Porque esta consola de videojuego viene con el sistema operativo de Windows 10. Es prácticamente una computadora, es una laptop, es una tableta, con muy buenas especificaciones. Probablemente estamos hablando de que la memoria RAM sería aproximadamente de 16 GB. Y estamos hablando de un Tera de disco duro en versión SSD, o sea, disco sólido. Y correría, pues como ya les mencioné, todos los juegos de última generación con los gráficos más potentes que existen ahora en la línea de PC o de juegos para PC. Y yo pienso que Nintendo se está confiando. Esperemos de que más adelante pueda verse reflejado realmente en los consumidores al decidir qué tipo de consolas van a comprar. Yo en lo particular, yo prefiero comprar una Alienware. Claro que sí, esta de este nuevo concepto me gustó bastante. Y al igual que yo, muchas personas también les encantó la idea. Muchas de las personas se están preguntando cuándo va a salir al mercado, qué coste tendrá. Pero el CEO de la compañía no dio ninguna especificaciones, o sea, que no sabemos todavía cuándo pueda salir al mercado de esta consola. Lo que sí sabemos es que del momento que salga, yo creo que los consumidores de esta consola también van a salir al mercado a comprarla. Así que esperemos que no sea solamente algo pasajero, que este prototipo también llegue a realizarse. El prototipo de concepto de Alienware imagina una PC para juegos con forma de Nintendo Switch. Alienware es mejor conocido por sus robustas computadoras portátiles para juegos y equipos de escritorios preconfigurados. Pero en este CES, la compañía mostró un nuevo prototipo salvaje, el concepto UFO. Es una PC para juegos con Windows 10 completa, reducida a un factor de forma muy similar a un Nintendo Switch. Completo con controladores desmontables y una base para conectarse a un televisor o a un monitor. El concepto OVNI consta de cuatro piezas. Hay una unidad principal que tiene una pantalla de 8 pulgadas y de 1200 píxeles. La batería y todo el hardware de procesamiento y gráfico. Hay dos controladores que se conectan a través de un sistema de riel magnético agradable, sólido. Y hay una unidad HUM que es similar a la empuñadura del controlador Joy-Con que permite que las dos mitades del controlador se combinen en un solo controlador para jugar en la unidad principal. Que como en el Nintendo Switch, tiene un pie de apoyo incorporado o en un monitor conectado. Los puertos USB tipo C se encuentran en la parte superior e inferior del UFO Concept, que se puede utilizar para cargar el dispositivo y conectarlo a un monitor externo. Dado que el concepto UFO ejecuta Windows 10 normal, también puede usar esos puertos para conectar el mouse, un teclado y para usarlo como una PC normal. Todo pesa menos de dos libras, es más de tres veces de lo que pesa el Nintendo Switch. Todo se ve muy Alienware y también con plástico blanco, acentos hexagonales y ángulos agudos en todas partes. Con demostraciones funcionales de una variedad de juegos, incluyendo Rocket League F1 2019 y Mortal Kombat 11. Obviamente no son los mejores gráficos jamás vistos para ninguno de estos juegos, pero la jugabilidad fue fluida y sin retrasos. Se veía mucho mejor que los puertos comparables en un Switch. El concepto UFO ejecuta un iniciador personalizado sobre Windows 10. El software subyacente sigue siendo Windows Standard. De ahí donde radica el potencial del concepto UFO. Nintendo Switch ha tenido un gran éxito simplemente tomando juegos de consolas existentes como Overwatch y ofreciéndolos a un factor de forma portátil que se pueda jugar en cualquier lugar. Pero esos juegos aún requieren que los desarrolladores los transfieran y a menudo resultan en degradaciones gráficas o de bajo rendimiento. Sin embargo, una PC para juegos con Windows verdaderamente portátil podría ofrecer la misma biblioteca de juegos que una computadora portátil o una computadora para juegos normal. Lo cual es un concepto intrigante. Así que decime qué es lo que pensas vos. Yo pienso que a Nintendo Switch se le está acabando los días y pues esto veremos reflejado a partir de este año. Así que si te ha gustado este video no dudes en compartirlo. Dale like para que muchos también se puedan suscribir. Si aún te recuerdo, si no te has suscrito, por favor suscríbete para que cada día seamos más en este canal. Así que me despido de ti. Espero que te lo hayas pasado súper bien. Si es así, dale un like y nos vemos en un próximo video. Gracias.